Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía Ahora te invito a mi amigo, escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oh ya no suelo sonar El canto viene de frente con su sonido bestial Tocando en tu pao, ahí viene Richie, viene virao como bestial Tocando en tu pao, ahí viene Richie, viene virao como bestial Tocando en tu pao, ahí viene Richie, viene virao como bestial Tocando en tu pao, ahí viene Richie, viene virao como bestial Tocando en tu pao, ahí viene Richie, viene virao como bestial Tocando en tu pao, ahí viene Richie, viene virao como bestial Ay, tocame bici, tocame yo, como bestia, tocando en tu pavo Ay, viene bici, viene vino, como bestia, tocando en tu pavo Sálvate el medio que se hace a toco, como bestia, tocando en tu pavo Ay, viene bici, viene vino, como bestia, tocando en tu pavo Ay, viene mi bici, viene vino, como bestia, tocando en tu pavo Ay, viene bici, viene vino, como bestia Tuis, tuis, tuis Como bestia Vamos tocando como bestia Vamos tocando como bestia Como no, como no, como no, como no Vamos tocando como bestia Y se vaya porque viene a gozar Vamos tocando como bestia Y allá en la fiesta grande se va a bailar Vamos tocando como bestia Vamos tocando como bestia Vamos tocando como bestia